La semana pasada desde aquí del cotillón Merlín, por supuesto, estábamos hablando de los cumpleaños y la vez anterior hablábamos también de estas fechas patriotas que tenemos en este mes de mayo, pero caramba, los cumpleaños infantiles hay para varoncitos también, y tenés la diaria, y tenés regalitos, los cumpleaños de los compañeritos, hay que llevar también el regalo, Alejandro, gracias por atendernos, Bechabé, ¿cómo les va? ¿Cómo andan bien? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué encontramos para los varoncitos? A ver, la pelota de trapo y que se dejen de bromar en el club, sería lo mejor para los papás. ¿No era así antes? Era así, y la pasábamos bien. Y la pasábamos muy bien. Pero ahora viene más sofisticado el tema. Sí, los tiempos cambian. Así que, no, mirá, para los chicos lo que tenemos es, al igual que en el tema Nenas, también toda la línea completa, pero ya los nenes tienen otros gustos, o sea, Dragon Ball, después tenés Avenger, Sombre Araña, que también están muy completitas las líneas, o sea, en todo lo que sea, también piñatas, globos, como te decía la otra vez. Los personajes de Disney. Los personajes de Disney. Y no solamente todo para el más de cumpleaños, sino también como para el más chiquito, para el jardín, tenés las lucheras, los vasitos con bombillas, que también, o sea, como hablábamos, son lindos productos como para regalar, tenemos alcancías, en todo lo que sea la línea de personajes. Así que, bueno, está bastante completito también como para los chicos. Eso es fundamental. Vos viste que ahora se está dando una modalidad que los papis, cuando apremio un poquito el tema de crisis, se van readaptando, e incluso se están haciendo cumpleaños de a dos. Como son los cumpleaños de los compañeritos, ahora se juntan dos familias y se organiza junto el cumpleaños de dos chicos. Porque en esa comunión cumplen dos días o tres de diferencia, como los invitados son los mismos chicos de los compañeritos de la escuela, un poco que también comparten el tema de gastos. Digo, en ese sentido, también los regalos empiezan a ser bastante seleccionados, ¿no? Y de este tipo de regalos que, justamente, la usan después de la diaria escolar, como la luchera, los vasitos, son lindos objetos para tener en cuenta. Sí, 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 aparte son de muy buena calidad. Nosotros lo trajimos, o sea, son de línea, así que no van a quedar mal si regalan ese producto. No, 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 para nada. Y bueno, y en este marco, los varoncitos, aparte, ¿no es cierto?, que sean los personajes que están en la tele, ¿qué encontramos para vestir la fiesta de punta en blanco? A ver. Y aparte de eso, también tenemos todo el que sea el tema de fútbol. Para los niños más grandes, tenemos las líneas River, Boca, Barcelona, mucho patronato ahora, muchísima gente. Patronato, sí, mucho, mucho. Y para la línea... ¿El gato cómo está? ¿Para nada no piden mucho? No, también hay. No, 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 también, también. Y para las niñas de los más chiquitos, para los más peques, está por llegar la línea de la patrulla canina, que es un grupito de perros. Bien, bien el dibujito, no sé cómo es, pero sé que viene para los chiquitos, están pidiendo mucho de ese personaje. Perfecto. Y para manchar, más allá de lo que se encuentra, por supuesto, en lo que es el cotillón, en materia de repostería, ¿qué es lo que piden para los cumpleaños? Tanto de nenas como de varoncitos. Sí, o sea, lo más clásico, o sea, que son el tema de la torta, el bizcochuelo, o sea, ahora estamos surtiendo la... porque empezamos despacito con eso, pero a medida que vamos ganando clientela, nos van pidiendo y vamos tratando de cumplirles a todos con los pedidos. Y después, bueno, tiene mucha salida las tapitas de alfajor, o sea, el dulce de leche que ya está fraccionado, que ya viene. Y bueno, la parte de golosinas también está muy completa. Empezamos despacito y también ya la vamos surtiendo a medida de lo que van pidiendo. ¿Piden muchos diseños de tortas? ¿Ustedes hacen ese tipo de diseños? O sea, yo quiero la torta de Messi, y que esté Messi ahí con el dibujo de la torta que tenga un balón de fútbol. ¿Se hace por encargue acá ese tipo de tortas? Y digamos, hay algunas cosas, la mayoría de cosas tenemos. Las cosas no se pueden conseguir, mientras que se van con tiempos intentan conseguir. Hay algunas cosas, hay gente que viene con cosas bien específicas, que a veces son medias complicadas de conseguirlo, pero se hace lo posible para intentar conseguirlo. Con tiempo hasta podemos inventar la torta de símil pelota de fútbol de Messi. Está ahora muy de moda, que tenemos bastante variedad, es el tema de las láminas comestibles. Ajá, claro. O sea, directamente ya la forrasa a la torta con el motivo que te guste, y bueno, y se te queda. Te comiste el gol. Te comiste el gol. Gracias, Ale. Gracias, Bechabé. ¿Dónde se encuentra Cotillón y Repostería Merlín? Avenida Ramírez, 1867. Gracias, chicos. Vení, vení, vamos a hacer una pregunta así. Control de Satisfacción se llama esto. Vení. Buenas, ¿cómo le va? ¿Se puede preguntar cómo anda? ¿Bien? Muy excelente. ¿Cómo se llama? Yo, Ariel. ¿Y vos? Valentino. Valentino, muy bien. Mamá se borró olímpicamente. ¿Y vos cómo te llamás? Isabela. Isabela. ¿Y a qué escuela van? Don Bosco. Don Bosco, muy bien. Ahí los que van a Don Bosco me dicen que hay algunos chicos que están viendo, algunos padres que están viendo si continúan o no sus chicos. ¿Encontró todo lo que buscaba? Todo. Todo. Muy bien. ¿Buen precio? El mejor. Ah, miércoles. Y eso que todavía no pagaste. Mirá cómo está tirando la línea como para ver si hacen descuento. ¿Y de quién es el cumpleaños? Porque veo, mirá, todo lo que te llevaste acá es increíble. Fantoche, dulce y leche, papa frita, chisito. Te equipaste con todo. Es tu cumple, ¿no? Ajá. ¿Y vos de qué club sos? De Vélez. Ah, no. Ahí te hay que hacerle un monumento ya directamente. Vos me venís... Tremendo desafío que me venís a hacer. ¿Tu papá y quién más? ¿Vos y quién más de Vélez? Tengo un compañero en la escuela. ¿Un compañero en la escuela de Vélez también? Qué difícil. ¿Y encontraste lo de Vélez acá? Un poco. Eso sí. Pero no solo acá. Es difícil conseguir a camarada. Muy difícil. Bueno, ¿se van contentos? Muy contentos. ¿Cuántos años cumplís? Nueve. Nueve años. Feliz cumpleaños, ¿sí? Que le pasen lindo. Gracias. Chao, mi amor. Chao. Bueno, felicitaciones. Los chicos se van contentos. A la cajera, a la cajera 10% de descuento después de lo que dijo. Ya directamente. Ahí está. Muy bien. Un control de caridad más pasado en Merlín. Qué lindo, chicas.